Ahora vamos a visitar el stand de Fisibook y le vamos a hacer unas preguntas a Alberto Rodilla, el director de esta red social. Hola Alberto. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te puedes contar en qué existe exactamente esta red social? Bueno, conocéis Fisibook, que es una nueva red social del deporte y está enfocada tanto a deportistas como al tema de entrenadores personales, gimnasios, queremos meter a todo el deporte dentro de un mismo sistema. ¿Y esto que se puede escribir cualquier persona o cómo es? ¿Cómo se hace? Bueno, lo ideal aquí del sistema es que la gente pueda meterse, pueda disfrutar de una herramienta totalmente gratuita siempre y que después pueda conectar con otro tipo de personas. O sea, es una red social pero con una serie de diferencias que la hacen un poquito especial. ¿Nos puedes hacer, bueno, enseñar un poco en qué consiste la red? Sí, sí, sí. Claro, eso nos faltaría. Bueno, como podréis ver, Fisibook es muy parecido a otras redes sociales. Tenemos aquí el tema del muro, en el cual podemos subir cada cosa que estamos haciendo, nuestros entrenamientos, conectar con la gente. Tenemos el tema de fotos, en el cual toda la gente actualmente del sistema está subiendo las fotos personales o las fotos empresariales. Y después tenemos una cosa muy, muy interesante. El tema de los grupos es donde más gente se está metiendo. La gente resuelve dudas sobre, por ejemplo, los entrenamientos personales que está realizando. Las empresas suben también la manera que tiene que hacer marketing. Y tenemos una serie de eventos que ya estamos patrocinando, los cuales también estamos. Al final se trata de una red social, como te decía, muy parecida a las actuales, pero totalmente actualizada y buscando una serie de objetivos diferentes. Pues entonces nada, habrá que animar a todo el mundo para que se registren en esta red social. Muy bien, os esperamos dentro.